bueno arrancó arrancó a arrancó a arrancó yo con los zombies vamos a infectar bueno amigo preparate porque preparate porque la vas a pasar mal porque te voy a pegar un baile morboso dos segundos te saque la vista pendejo no dura nada hola como dijo mccallister sexo no amigo pero se te llenó la vecindad amigo vas bien amigo pero el gordo va a dos por hora caminando amigo el gordo este es un termotanque de dale amigo dale que vos podés yo sé que me estás esperando pedazo hijo de remir y con esa boca besas a tu madre que te voy a estar esperando que te pensas que soy campero hola amigo ven con papi no me agarraste y acá la parte de tu casa esperándote baja guacho baja caón baja caón baja oh amigo el gordo se explota como una hiroshima no me haces que ver el auto mi nave gorda puta para 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 oye tranquilo viejo quien la gorda boomer por qué igual la gorda boomer era yo ee dejame llegar lejos nada de rencores amigo no 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 eso es solo un jueguito yo voy de tranquilo se que no me va a pasar nada ¿Qué te veis, gordo Gil? ¿Dónde estás? Ah, no, pero sos... Atacás por la espalda, buscabón Vení de frente Venir Venir a por mí, pero con la cara destapada ¿Eh? Venir a por mí Venir a daros de hostias conmigo Hijos de puta Vení de frente Vení de frente, si te da No, amigo, igual el Charger te llega a meter una, boludo Ah, ¿te mete un cortito? ¿Qué semental italiano, boludo? ¿Te mete un Charger? Tenés que estar bien... Amigo, tenés que tener todos los sentidos activados, boludo Hasta el culo tenés que tener activado Ah, sos el gordo ¿Dónde estás, gordito? Ah, me olvidé de un arma Es la guitarra de Lolo No, la cucho de tu hermana, bicho de mierda Sos inútil ¿Quién? Ahí está la gorda Ahí está Acá está la gorda Ah, qué vivo Queda activo al auto No, allá llegaste más lejos que yo Ya te dije, amigo, la única manera de ganar esto con la IA es... 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 Tenés que... Nunca lo sabremos Carrilier, vos solo, boludo Dale, subíte Uy, no Bueno, me voy a morir acá De la forma más pelotuda Qué grande es la inteligencia artificial, amigo Prepara el objetín Comprate el remedio repara culos Ahora ¿Tu amigo te rompe el culo? Adermicina ¿Tu amigo te va a hacer un buka canal? Oye, si vas a empezar con tus homosexualidades, no puedes jugar Adermicina ¿Un qué? Un... Ah, no entendí No, yo voy a arrancar como zombi Amigo, nada de sorpresa Amigo, el Shockey, ¿sabés a quién se parece? Amiro J De voz de perta No quiero ir a chambiar Amigo, me causa gracia cómo combina el Shockey, boludo No, problema tiene Así de encorvado va a quedar vos Y tanto está sentado en una compu Eh, le sé que los dos Yeah, 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 yeah ¿Qué? Estás sentando a todos los que juegan LOL No, sin mi consentimiento no No, bludo, vienen 700 de acá Oh, la escopeta No, me quedo con la... Acá ¿Entendés? Me quedo acá Amigo, ¿me podés hablar? No haga silencio Ya sé que estás concentrado y que querés ganar No, Milo No, mirá quién está ahí, la hija de puta ¿Por qué yo no me puedo transformar en la witcher, amigo? Creo que estaría roped de transformarse en la witch Porque le pegaba una vez cada uno, boludo, y ya está No, ahí nadie la jodió Calmate, flaca, ¿qué pasó? ¿Te vino? Pará, amigo, dejame levantar, boludo No, amigo La de Chosen Man es esa Oh, boludo, llueven pelotudos Sáquenme a Lemo que me agarró Más respeto con tu hijo ¿Con qué? Con tu hijo O sea, más respeto con vos Sos un hijo de puta No, amigo Bancá que me curo Si me pegas sos gay ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dale, vení No, amigo El verdadero lolero es ese Uh No, coño Qué linda manera de errarle Pasaste de largo como lleno colectivo No, acá me van a romper el objetín ¿Sabés qué audio va con el charger, amigo? ¿Cuál? ¿Viste el de Don Ramón cuando le da... ¿Chavo? ¿Qué se escucha? Toma Sí Buenísimo ¿Sabés qué? ¿Cuál es solo ahora? Me voy a jugar al Project Zombie Que me curro que este Salí, payaso Literalmente Payaso ¿Sos vos? Sí, amigo Esa es la mano de las pajas Aunque Pará, amigo Me están recagando cachetazos de todos lados No, no Me voy a morir en la entrada, boludo Pero la puta Boludo, ¿pueden dejar de salir? Igual te digo que este es mejor modo que el común Solamente por la cantidad de afectados que vienen Le agrega más Porque en el... Pero la puta madre Pará, boludo Ya fue Ya fue Yo entro, boludo Quédense afuera ¿Van a entrar? Dale Mirá vos que ojete, amigo Chupala Uy, Dios mío Mirá vos que ojete No, para mí se me hace mucho mejor modo este Que el... Jugar la campaña así nomás Pero... Pero se me hace más dinámico Porque tiene que estar mucho más concentrado Por los infectados especiales Yo no voy a durar Ya está, amigo Mirá, ya morí No, amigo Ya te moliste a durar Amigo, no... Pasé la puerta nomás Voy a ser bondadoso Y no te voy a bajar a vos primero A cinco de vida y con guitarra Vení que me la rebanco Voy yo, mano a mano Te salté nomás, boludo Mano a mano Uh, amigo Vuelan a la mierda Amigo, le estoy mirando todo el orto, boludo Al Charger Mía, mía, mía Amigo, le estoy dando la paliza de su vida Y el Hunter Todos juntos me agarran Amigo Pará, amigo Tampoco para que te enoje a C No, ya está Para un poquito No, amigo Para un poquito Está buena la Skar Antes no me gustaba tanto Skar Porque no Mufiaza Chiste de Rey León Sí No, amigo Este modo literalmente es para vividos Ah, se regaló el boludo ¿Sabés quién más se regaló? ¿Quién? Tu mami No, amigo ¿Querés hablar? Che, ya me quedan cinco balas de la arma ¿Ya gasté todo? Dame a escapar Para Se cagaba todo Amigo, ¿qué fue un dinosaurio eso? No, amigo Soy buenísimo No, no, no Yo no soy buenísimo Tomatela, tomatela Un negro Maten al negro Salé, eh Mío ¿Viste que le das un saque, boludo, con el tang y los hace mierda? ¿Cuánta vida te quedaba? Dos Ya te mataba Amigo, te juro ¿Qué? No me muevo de acá Te tenés que mover Paso esa puerta y me hacen el ojete Vení acá Vení acá, vení acá, vení, vení Venís bien, venís bien No, tenía que hablar Me la comí como colectivo y yo ¿Qué pasó? No, 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 no ¿Qué pasó? ¿Quién te bajó? La chupapija esta que super hace Ay, dale, dejame que me la lleve Una cara de asustado tiene el negro Basta, despegarme Ah, sí, porque día de eso se van a decir Ay, no, no le peguemos Estoy volviendo a por donde te ves, eh Me parece que estás volviendo, boludo No, la concha de la mano No, todo oculto, me agarra Pará, Robocop Amigo, recién vas el 25% de la misión Y estoy a 6 de vida, amigo Pará de pegarme No, 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 sos un charger, la concha de tu hermana No, encima me dicen Sos un puto Sos un puto Eh, pero no te moriste Pero al pedo No, te la puedo creer Amigo, como le rea eso Encima se reproducen como carachas No, 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 no Amigo, ¿te está gustando el fuego? No Bueno, me parece que ahora menos te va a gustar Bueno, morimos los dos en la misma parte Si querés lo cortamos hasta acá Si te parece, ¿no? ¿Querés? ¿O querés seguir? ¿Sabés qué quiero? ¿Qué querés? No, 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 no Pero no podemos tener todo en él No, 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 no